¿Qué opinan de la gente en Lima? Chicos, antes que nada felices de tenerlos aquí en Lima. Ha sido muy buena la respuesta que he visto de parte del público. Quería saber qué tal su experiencia en Lima, qué opinan de la gente. Creo que eso es lo que llamaba el calco de nuestro viaje acá. Lo bueno que estuvo porque la gente en realidad es muy buena, muy simpática, muy amable. Estamos muy contentos, no sé si es porque hemos tenido suerte. En realidad no, no queríamos, excepto a la gente como siempre. Y hoy vivíamos la mejor de la impresión en realidad de vuelta a Chile por la muy buena recepción que hubo acá por parte de la gente. Por ahí, otro comentario. Bueno, además de la gente de acá, tuvimos la oportunidad de estar y compartir con otras bandas. Fue como una de las partes más que aprovechamos del festival. Que no vinimos solos, sino que conocimos gente, bandas de Colombia, de Argentina, de Perú. Y podemos generar lazos. Que nos terminó pareciendo muy importante que generáramos lazos internacionales con bandas. Así que eso es una de las cosas más buenas que nos llevamos. Tengo entendido que es su primera salida de Chile. ¿Cómo se prepararon para este tour a Perú? ¿Cómo fue su expectativa antes de venir? Bueno, yo creo que estuvimos súper bien preparados en el sentido de que teníamos actividades planeadas para todos los días durante la estadía. Entonces, bueno, igual no hubo mucho tiempo como para salir a recorrer, pero sí fue súper productivo el viaje. Bien, háblenos sobre qué sienten de la energía que les sabe el público en cada show. ¿Se comporta bien el funk urbano? Bueno, nuestra experiencia fue súper súper buena. La recepción de la gente fue muy sorpresiva. Teníamos gente en todos los conciertos y en fronte eso. Cantando las canciones, conocían el repertorio, iban a vernos a nosotros, estaban adelante esperando. Y estaban con nosotros, con la energía que nosotros les entregábamos a ellos. Tratamos de hacer un show bien prendido, bien entretenido. Ellos respondían de vuelta inmediatamente. Y ahora, conociendo un poco más la banda, si me pueden hablar de su disco, su disco Aves de Chile, cuánto tiempo les tomó trabajar. La temática que armaron para este disco. El disco fue trabajado a mediados del 2013. Empezamos a hacer la parte como de preproducción con el productor de ella, un músico de ella que se llama Fernando Vilar. Nos ayudó a producir el disco. Estuvimos toda esa mitad de año produciendo, preproduciendo y después nos fuimos a grabar en una cabaña. Nos desarramos una cabaña dos semanas a grabar las canciones definitivas que iban a quedar en el disco. Y grabamos en una cabaña a la orilla de un lago. Y eso es lo que el disco tiene eso. Tiene mucho de allá del sur, de esa experiencia. Tuve grabar ahí, tomas al aire libre. Y lo lanzamos en las fines del 2013. Hace casi un año. Y todo este tiempo hemos estado promocionando y es lo que vinimos a hacer acá, promocionar ese disco. Tienen un estilo de melódico, su género musical. Sobre que hablan las canciones. Las canciones son historias, personaje imaginario. Son historias que protagonizan este estilo. Las letras hablan de eso, de como es la vida en el sur de Chile. De la vida, claro, de la espacia, de nuestras vidas, cuando éramos más chicos. Y la historia está ahí. Así que se vayan hacia otras partes, a través y un viaje. Buenísimo. ¿Este disco tuvo algunas colaboraciones pro con alguna banda? No, ninguna. ¿Ninguna? Colaboración. Tiene un productor. El productor es Fernando Milagro, un cantor chileno. A él lo contactamos y lo conocimos justamente para realizar este trabajo. Se motivó mucho con el proyecto, le gustó, le gustó la música y tenía ideas. Y nos ayudó en la producción, en la preproducción, en la grabación y en la mezcla también. Con su misión un poco más de... De su influencia la experiencia. Porque eso es un trabajo compartido entre todos. ¿Cuáles son sus influencias principales de banda? Bueno, las influencias tenemos como musicalmente... No trabajamos como... No nos ha convocado a hacer un estilo de música a nosotros. Nos ha convocado otro tipo de cosas. Nos ha convocado una visión que tenemos sobre nuestro lugar de origen. Nos ha convocado las canciones que hace Pablo, las letras que nos pide. Y entonces es bien mixto. Cuando hablamos de influencias nosotros... Bueno, casi todas las bandas dicen lo mismo, pero de verdad hay que ocurre eso. Para hacer el disco tratamos un poco de escuchar bandas similares entre todos para poder ponernos de acuerdo y saber hacia donde íbamos caminando. Pero no somos un grupo que nos hayamos juntado porque escuchamos la misma música. Sino que nos juntamos porque queríamos hacer la misma música también. ¿Cómo se forma el Niño Cohete? El 2010, yo conocí al Mato del Colegio. Nos juntamos a hacer canciones que yo tenía que escuchar. Y al poco fuimos conociendo a los demás. Fuimos de un poco normal. Pasaron otros integrantes tremendos. Al final quedó esta formación. Nos ha enseñado un par de ellos. El 2014 ha sido muy bueno para ustedes. Estuvieron en La Palusa. Su presencia en La Capital fue creciendo. ¿Cómo resumirían este año ustedes que todavía no están acá? Tal como dijo Pablo antes. Este año ha consistido principalmente en promocionar el disco que lanzamos el año pasado a través de Chile. Creo que por la buena recepción que tuvo ese disco, la cantidad ahí, logramos llegar a mucha más gente a la que no teníamos antes. Eso significó también la presencia en la Palusa, la mayor presencia mediática. Parecimos en el mapa, ¿no? Claro, como que aparece. Nosotros no somos de Santiago, la capital. Y vivimos en un país que importa mucho que lo que está sonando es en la capital. O sea, en un sentido centralista. Entonces, esto nos ayudó a aparecer en el mapa. Estamos tocando en la capital. Empezamos en la entrada y eso. Y este año, el resumen de este año, creo que es, o sea, es alta promoción de La V en Chile. Y hemos recibido nuestro cambio. Por ejemplo, el cambio, sí, por ejemplo. Sabemos que son una banda independiente, se autogestionan ustedes mismos. Cuéntame un poco, más allá de tocar, qué otras cosas hacen en la banda. O sea, en qué aportan, ¿no? Las bandas independientes ahora como que se encargan de ver sus temas de producción y todo, ¿no? Sí, sí. Que para nosotros ha sido naturalmente así. No conocemos otra manera de hacer música. Nacimos en una época en que uno se encarga de todo. Cada vez, cada vez tratamos de dejarlo en manos de personas más expertas que nosotros. Pero en un principio hemos tenido que estar encima de todo. Encima de cómo van a ser los videos, de cómo van a ser la parte gráfica. También de la logística. Uno tiene que estar pendiente de cómo van a ser las grabaciones, cómo conseguir ciertas cosas. Es como una empresa así, una empresa en sí misma. No es parte de una empresa más grande. Y eso lo hace muy divertido al principio porque no consiste solo en tocar. Ni que esté todo hecho. Se empieza a agarrarle cariño porque es una construcción de nosotros. Sabemos que grabaron un videoclip acá en Perú. Cuéntenme la experiencia, qué locaciones usaron. Yo amo el tercer single del disco del de Chile. Se llama Puerto Tranquilo. Fuimos hacia el norte. Unos kilómetros hacia el norte en las bromas de la China. Lo grabamos con pases 18, que es una estructura de acá. El video va a quedar muy bonito por el lugar. Estábamos muy en sintonía con lo que estamos haciendo nosotros en Chile. Es como la misma estética. Y creo que va a quedar un video que estamos viendo en adelante un otro día. Y estamos súper, lo dicen. Es lo que va a ser todo el resultado. Se viene. Se viene. Se viene buena. ¿Han logrado conocer bandas de aquí en la ciudad? ¿Tienen confianza como alguna allá? Conocimos por este festival a los chicos de turistas. Nos encontramos muy, muy buena onda. También vimos a varias bandas más. Vimos a los autobús también. Los autobús. Los autobús. Los autobús. Los autobús. Los autobús. Los autobús. Ellos los pudimos ver en vivo. Pero creo que los que yo siento más encarnados a los turistas por los que más compartimos. Como fútbol. Sí, como fútbol y les ganamos. Buenísimo chicos. ¿Qué tienen planeado para más adelante? ¿Algún nuevo disco? ¿La gira que termina? No sé. La idea es que en este momento estamos planificando un poco el verano. Allá en Chile. La idea sería hacer una gira. Pero como parte de un proyecto más grande hay que, para generar material, que involucra un viaje, involucra a asociarse y pedir también apoyo a ciertas marcas, al señor. Que esta gira sería, lo estamos tomando como el cierre de la promoción del disco A.B. de Chile. Entonces, en ese momento, o quizás paralelamente, ya estamos pensando en hacer material nuevo, en nuestro disco por unos años, y en viajar, seguir viajando, venir a películas nuevos. Sería increíble. Ir a Colombia. También con la gente que conocemos acá, los chicos de Televisión. O llevar nosotros a la banda que conocemos a Chile. Y hacer cosas juntos. Esa es un poco la idea. Terminar la promoción de Chile. Empezar a trabajar en un nuevo disco. Y seguir explotando y explorando estas conexiones entre países, entre bandas. Y generar un poco un mercado. Creo que en este viaje, con los contactos generamos, queremos aprovecharlo al máximo y viajar, y volver, y ir a todos lados. Porque este viaje creo que va a ser primero de muchos. Grande Niño Cohete. Hola, somos Niño Cohete de Chile. Saludos a yo conciertos. Pueden buscarnos en Facebook, Instagram, Twitter, N Cohete. Así que nos estamos viendo. Ojalá volvamos a Perú. Saludos y gracias por la buena vida. Gracias. Gracias. Matías. ¿Qué tal tu plato? ¿Cómo se llama? Buenísimo. En la calle Valle de 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 Valle. Buenísimo. Está buenísimo. Serio. Este amarillo a mí me tiene los ojos. Es que me conozco a hacer. Está buenísimo. Sí. La granita en mi boca. Y tanto en mi boca. Por aquí, entra el seiche. Me ha Pinzella. No sé si el suelo de la naranja. No sé si la niña, te puede escuchar. Vamos a ver. Vamos a ver. Esa son es la pala de Valle de Valle de Valle de Valle de Valle de Valle. Veamos. Veamos. Vamos a congelar Todos que este invierno puede ser